Niño, niño, antes de mi perdido, niño, niño, eres tu mi dios. Niño, niño, antes de mi perdido, niño, niño, eres tu mi dios. Es alto en los suros, es educador, el alma me roba, el alma me roba, el alma me roba el amor, niño, niño, antes de mi perdido, niño, niño, eres tu mi dios. Niño, niño, antes de mi perdido, niño, eres tu mi dios. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño, niño, antes de mi perdido, niño, niño, eres tu mi dios. Niño, niño, antes de mi perdido, niño, niño, eres tu mi dios. Gracias. 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 Gracias.